Tras cámaras tenemos muchos bloopers, errores y mira lo que sucedió al final. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Jaura de Allenglas y hoy vamos a... Si los huevitos se rompen, quiere decir que la gravedad está mal. O también si los huevitos se quedan, también quiere decir que la gravedad está mal. Pero mira, ahí estamos probando. El resultado a la final tiene que ser positivo, ya que no tiene que romperse. Porque si se rompen los huevitos... Huevitos... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué río! ¿Qué hiciste, Samuels? ¡Qué río! A ver, pero, pero funcionó o no los otros nidos? ¿Funcionó los otros nidos? Sí. ¡Hasta la ver! Aquí está... Gracias.